Lo que pasa es que sí me p***o mucho, de por sí no soy alguien que tiene la estima muy alta. Ha trascendido la supuesta causa del p***ecimiento de Amparín Serrano. Yo siempre me he hallado fuera de la realidad, más que en la realidad. Me quedé muy p***ida, muy p***ida. Nuevamente el mundo del espectáculo se encuentra de luto. Luego de que se dio a conocer la noticia de que el pasado día viernes, desafortunadamente perdió la vida Amparo Serrano, quien justamente perteneció a la agrupación Flans en sus inicios y también fue la creadora de la reconocida marca Distroller. Amparo Serrano incluso fue considerada como una de las diseñadoras gráficas más icónicas de todo México. Incluso Amparo Serrano fue presidenta de su propia fundación, donde cada año se entregaban cientos y cientos de juguetes para todos los niños que tenían ciertas necesidades y condiciones económicas, razón por la cual la diseñadora era muy querida en el mundo del espectáculo. De hecho, a través de las redes sociales han sido muchas las personalidades del mundo del espectáculo que se han encargado de expresar su pesar por esta repentina pérdida. ¿Pero qué fue lo que realmente le estuvo sucediendo a esta reconocida diseñadora que de cariño llamaban Amparín? Según las versiones de personas cercanas a la empresaria, Amparín había tenido un accidente en su propia casa, mientras que ella se encontraba en la parte alta de su propia sala, esa que ella misma había diseñado y que se encontraba en la parte central de toda su propiedad. Debido a dicho accidente, ella fue ingresada de inmediato en un hospital donde desafortunadamente no salió airosa. Fue su propia hija, Minnie Wes Serrano, la novia de Nachito Peregrín, hermano de Belinda, la que estuvo dando a conocer esta triste noticia a través de sus redes sociales. Al tiempo que su otra hija, Camila Wes Serrano, también le escribía un mensaje de despedida mucho más triste. Tú eras el arco iris que llenaba mi vida de color. De hoy en adelante, mi vida será completamente gris. Y eres inmortal porque vives en mi ser y en todo lo que haga, lo cual te dedicaré todo siempre a ti. Fue parte de lo que escribió Minnie a través de sus redes sociales. Mientras que por su parte Camila se expresaba diciendo lo siguiente. ¿Cómo te pudiste ir así? Tenías tanto por delante. No entiendo el protocolo de esta vida y menos sin ti. Eras mi guía, mi succionadora de inconvenientes, mi mejor amiga, mi ídolo, mi mundo entero en una persona, mi mamá querida. No tengo palabras ni fuerzas para escribir lo mucho que te voy a extrañar. Desafortunadamente en esta vida, nunca estamos preparados para decirle adiós a un ser querido. Y mucho menos cuando ocurre este tipo de situaciones que son completamente inesperadas. Recuerda que si te gustó este video, puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.